Mirá, ves, ¿qué pensás que es? Una reverga Mirá, no, está desesperado No ¿Qué pasó acá? Gracias por contratar el mejor servicio No Decime que estás grabando esto Sabemos los dos quién fue El que hizo esto, ¿no? ¿Quién fue? No, no sé ¿Y la Fiorella quién va a ser? Sí, sí, tiene pinta de pío Pero terminamos de resolver el tema de la tortuga ¿Qué pasa esto? Chao, puertas ¿Y sabés lo que voy a hacer? Te las voy a poner con ella No, tiene toda misa de crafteo Ah, mirá ¿Qué hizo todo esto? Está buenísimo A ver la del bestie No, no le hicieron nada No le hicieron nada, qué sospechoso Ah, mirá Todo silencio Vení, tepidate, tepidate Me dejó un lote, me lo voy a llevar a mi casa Ay, se murió Me parecía justo para decidir las cosas Ya, nos tenemos que ponerse en atrás No, la puta No, no, pelotuda Es que sabía Tengo una idea ¿Te vas a tirar arriba del diamante? Ya sé Anda a buscarlo, anda a buscarlo, anda a buscarlo Es que lo agarré Ahí está, ahí lo agarré Se me acaba de morir el que agarre yo Gatón Gatón ¿Qué? Sacame de acá, boludo Dale, boludo, sacame Vos pusiste todas las puertas, ¿no? No Dale, decí la verdad Yo sé quién fue Ah, otra vez ¿Quién fue? Otra vez lo mismo Te traigo 10 10 diamantes Una banda 12 o nada 12, 12 Yo doy los dos extras Me muero, me morí Ok Guay, guay Venga ¿Por dónde moriste? Ah, no Te creo, pero ¿tenés alguna prueba? Yo les ayudo a poner un poco de puertas Para, para, ¿sabés por qué los vendí? Porque me hicieron un bosque ahí en mi cuarto Fío, somos diablitas Ay, sí Yo soy la oscura y vos sos la diablita blanquita Yo soy la mala y vos sos la buena Yo las doy igual, déjame ¿Cómo que no? Es una cosa especial Morita, por favor, salvame, Morita Morita, me va a matar Morita, me va a matar Morita, que me mata Morita Mori yo No, Morita Están lags ¿Por qué están lags? Sí Llego un poco Es mal, tengo lags No se me rompe el bloque, boludo Pero boludo, está en lags Está cerrada ya A ver, rompe vos A ver, vos No, no me deja Es que no puedo Ah, está ahí, me deja No, no me deja Pero no tengo lags No estoy lagada Qué raro, che ¿Qué puede ser? Pica peor Te cayó el abeto ¿Veo? Claro ¿Qué sos vos, pelatudo? Dios mío Conchagón Ay Ay No, 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 no No, no, no Sí, ya está Chau, sacame a este puto ¿Esto, caballo? Hacen los pelotas Se mueran de trepas Te quiero que se mueran los caballos Antes que mi casa, la concheta Madre, te voy a quemar todas las casas Chau Pero mirá a tu compañera Gastón, controlala ¿Qué haces, loca? No me peguen Porque te la quemo No, eso Bueno, basta Ahí lo hicimos ¿Ves, por ejemplo, la mancha roja Esa que está por ahí? Esta de acá Sí, sí, la veo Ah, bonita ¿Qué significaba esa mancha? Es un portal Dale, Franco La concha de tu hermana ¿Qué hizo? Sacó un ojo Y lo usó Sí El que me encuentra Se gana una carne Y nada más No, pero vos no jugás, mate Dame la carne No, pero vos tampoco Falta poco, falta poco Dale Ahí Ahí A ver, ahora Mirá la luna Es que no la vi ¿A dónde está? No, hijo de mierda Vá, vá 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 La concha, vá Ah, y después me dices a mí que me muera Un besito No, por eso No, por eso No, por eso No, por eso Filma lo mismo No, no, no Qué bonito Cuando yo te diga Vá, vos vas a pararte Vas a poner el fuegito a tu alrededor Y te vas a quedar mirándome, ¿ok? Ok Te quedás de frente lo más rápido posible Porque si no se va a poner todo oscuro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Tengo miedo ¿Qué? No, no No me voy No, no No, no No Yo me retiro Yo me retiro Yo me retiro Ya, tres guardas y esas curiosas No 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 Vení, vení Sacame foto rompiendo todo La zona Vamos Vamos Voy a poner un fuegito acá No, no, pero pásamelo, pásamelo No, no, no Eh... ¿Para qué? Ah, con el coso en la mano, claro Salí con el coso en la mano Claro, claro, claro No, no, no No, no, para, boludo No, 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 no No, 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 boludo Para 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 Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Estás loco A ver, a ver, a ver A ver Listo Pero Hemos Re voz Digo No loco Cyclops Benditos Adelante Ugly Ig... Crijo Crijo Assist no sé nada, si no tengo mechero yo voy a estar viendo ¡Gracias!